hola amigos el día de hoy vamos a ver cómo activar el modo oscuro en este samsung a03 core en android 11 y como ven pues tengo el modo claro entonces vamos a activar el modo oscuro igual también podemos activar lo que es el modo oscuro vamos a ir a la barra de tareas y como vemos aquí aparece lo que es el modo oscuro simplemente lo activamos y como ven ya cambiaría lo que es el aspecto del teléfono igual si no les aparece esa opción vamos a ajustes vamos a ir a pantalla y aquí podemos ir a la opción que dice modo oscuro y aquí podemos activar y desactivar lo que es el modo oscuro ese es en el caso que no les aparezca en pues en la barra de tareas y lo otro es como activar lo que es un bloqueo de pantalla en este teléfono como les comentaba este es el modo oscuro amigos en la opción para activarlo y ahora si vamos a lo siguiente que es como activar lo que es un bloqueo de pantalla vamos a ir a bloqueo y seguridad y como ven pues el teléfono no tiene ningún tipo de bloqueo de pantalla entonces vamos a poner uno para que pues miren cómo se puede activar en este samsung vamos a ir a ajustes vamos a ir a bloqueo de seguridad aquí vamos a ir a la opción que dice tipo de bloqueo y como ven aquí sale lo que es patrón pin contraseña o ningún tipo de bloqueo obviamente que este teléfono pues no cuenta con lo que es una huella así que no va a salir esa opción simplemente seleccionamos el bloqueo lo confirmamos y aquí ya se activaría esta opción que dice pues que podemos ocultar lo que son las notificaciones todo el contenido que aparezca en el teléfono mientras esté bloqueado aquí podemos mostrar las notificaciones o silenciar las o simplemente lo que son las notificaciones de alerta lo que son los iconos de la aplicación o también podemos ocultar todo el contenido en la parte de arriba cuando el teléfono esté bloqueado y así de fácil amigos ya se activaría lo que se bloqueó de pantalla en este samsung igual al momento de reiniciar el teléfono pues no va a pedir lo que es el bloqueo de pantalla obviamente también al momento de apagar y encender lo que es el teléfono igual no nos va a pedir lo que es el bloqueo y eso sería prácticamente todo amigos por el vídeo de hoy no olviden suscribirse comentar si les sirvió o no y los estaré viendo hasta la próxima